El día 13 de septiembre, se está por cumplir un año, fui corriendo, me acompañó mi hijo, me acuerdo. Y entramos a la Casa Radical donde vi muchos peronistas. Lamentablemente es una bolilla aparte lo del peronismo de Belville, pero vi muchos compañeros peronistas allí que lo habían votado, lo habían acompañado, porque era la esperanza de un cambio, de una transformación de la ciudad, problemas de la inundación, etcétera, hubo circunstancias que lo favorecieron, y ganó con el 47% de los votos, una elección importante. Pero bueno, mientras uno estaba a la expectativa, tratando de colaborar, de ayudar, de esperar que las cosas se fueran dando bien, nos encontramos con una reacción netamente macrista, diría yo, no radical, donde trata, concretamente dice, es peronismo, si ustedes escuchan la grabación, es contrera, es mierda, es basura, la tienen adentro. El hecho del campito de que la tienen adentro, lo sé, no me voy a hacer el pavote, pero yo quisiera que me explicara el intendente qué es lo que es tenerla adentro en política. ¿Perderon la elección? Está a 20 puntos arriba, eso se llama soberbia. Y la soberbia es el principal patrimonio de los necios, mientras que la humildad es el patrimonio de los sabios. Y si ustedes siguen escuchando el video, en la grabación, termina diciendo, van a venir al pie porque nos necesitan. En política es el gobierno el que necesita de la gente para que la gente lo apoye, porque dijo el general Perón, la verdadera democracia es aquella en la cual el gobierno hace lo que el pueblo quiere. Entonces, te necesito para las elecciones y después me necesitas vos. Eso no se llama gobernar para la gente, se llama usar a la gente. Y en política hay que servir a la gente y no usar a la gente. Es muy triste para la democracia. Y no admite, creo que no admite marcha atrás, porque lo dijo en la intimidad de una charla que lamentablemente tiene el traidor a su lado, que hizo salir esta grabación al aire. Y así hablaba Adolfo Hitler de los judíos. No sé si queda clara la comparación. Por eso digo en un escrito que no todos los que tenemos apellidos alemanes somos nazis. Porque en esos términos despectivos hablaba Adolfo Hitler de los judíos. Yo quiero en esto diferenciar claramente al partido radical. Yo hablo de dirigentes con quien tengo un marco, una charla muy buena. El doctor Ernesto Gavir principalmente. Y si ustedes ven, el mismo día el doctor Gavir publica en las redes sociales el abrazo de Perón y Balvin. Creo que es una clara demostración de quién es quién en toda esta historia. El doctor Cortés, mi socio, el doctor Vitabile, gran radical, el doctor Dolman, el doctor Fiol, el doctor Matterson. Amigos de toda la vida, radicales, militantes, a los que nunca escuché decir una cosa así, más allá que a lo mejor en la casa radical lo pueden hacer. Pero esto le hace un daño muy feo a un Belville que políticamente viene a los tumbos. Bueno, esto ya lo desbarrancó totalmente. Cramer cuestionó luego la conformación de la nueva conducción del justicialismo departamental y criticó que intendentes que estaban alineados con el kirchnerismo ahora, opinó, sean funcionales al del azotismo. Entre gallos y medianoche acabo de ver una foto, te la podría mostrar en internet, donde quien cabeza es Carbonetti. A Carbonetti ya el pueblo le dijo lo que le tenía que decir, basta muchachos. Y además he visto en esa foto dirigentes del departamento como el intendente de Morrison, el ex intendente de Montemaís, el intendente de Pascanas, hombres que se sirvieron del gobierno kirchnerista, peronista, con tendencia kirchnerista. El kirchnerismo es una línea de pensamiento dentro del peronismo. Y hoy los veo vivando de la sota, socio de Masa, socio de Stolviser, rueda de auxilio de Mauricio Macri. Entonces, el peronismo nos queda la alternativa hoy en Belleville para empezar de nuevo. Y yo lo propongo abiertamente con la conformación de un interbloque por la brillante actuación que tuvieron en esta cuestión de los dichos del intendente. Un interbloque encabezado por el concejal Pedano y el concejal Vieira o el concejal Vieira y el concejal Pedano sin distinción de cargos y encolumnarnos tras la representación institucional, reivindicar a los que menos tienen, dejar de lado los sellos de goma y trabajar apuntalando a las necesidades de Belleville y recuperar un peronismo que sea creíble para la gente. Porque si seguimos con Carbonetti, con que Carbonetti manda, con que Carbonetti digita, con ese palacio de la calle Córdoba, que no es una casa peronista, si seguimos con la inútil de la legisladora esposa de Carbonetti, que no hace nada, que no conozco ni nada de su tarea legislativa, ¿hasta cuándo vamos a estar así? Es hora de que sacudamos, sacudamos la modorra y pongamos blanco sobre negro. Porque dice, hasta menciona un dicho de la Biblia, frío o caliente, porque tibio los vomitaré de mi boca. Hay algunos que dicen, sí, se tiene que terminar, pero lo dicen en la reunión cerrada. No se animan a decirlo en público. Deberán favores, deberán plata, deberán cargos. Una persona que ha manipulado los cargos del hospital, los cargos públicos, la gente tiene terror. Vamos a hablar pronto de un hecho de Ballesteros, de un tipo que anda amenazando a unas maestras de una escuela, utilizando el nombre de este doctor Carbonetti, para decirle que las van a echar de la escuela. Y esa gente, entre gallos y medianoche, salen a conformar la conducción peronista, siguiendo expresamente a De La Sota, que está con Masa, con Unem, y con Margarita Stolviser, totalmente en contra de lo que fue la propuesta del Partido Justicialista y del peronismo en las elecciones pasadas.